Cristianismo real, diga conmigo cristianismo real ¿Qué paso con eso? Oígalo bien, diga cristianismo real No podemos dejar que el cristianismo nos vuelva una religión seca Real cristianismo real Una pregunta ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de cristiano eres tú? Dígale a la persona que está al lado de usted ¿Qué clase de cristiano eres tú? Dígale, dígaselo ¿Qué clase de cristiano eres tú? Dígale, ¿qué clase de cristiano eres tú? Ok La palabra cristiano fue usada tres veces en el Nuevo Testamento La palabra cristiano fue usada tres veces en el Nuevo Testamento Los seguidores de Jesucristo fueron primeramente llamados cristianos en Antioquía ¿Por qué? Because their behavior, activity and way of speak Porque su personalidad, de la manera como hablaban y su comportamiento Were like those of Christ Eran como esos o como lo que hacía Jesús Diga, como Cristo Say it with me, like Christ Ellos fueron llamados cristianos porque se parecían a Cristo They were called Christians because they were like Christ But now any person who claims to believe in Jesus Pero en este momento cualquier persona que dice creer en Jesús Son llamados cristianos Y para solucionar esto Cada cristiano cree tener la verdad en sí mismo Cada uno ha creado su propia cristiandad Cada uno cree que tiene su propia cristiandad Y usan una frase Para mí Yo creo Yo pienso Tu propio cristianismo Pero no es así como es el cristianismo ¿Qué es un cristiano? ¿Y qué clase de cristiano eres tú? Necesitamos orar Levantémonos Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que nos revele Qué tipo de cristiano podemos ser We're going to ask God To reveal to us What kind of Christians we can be Pray for me Pray for me today I'm going to ask you to pray for me Open the heaven for this place Ora por mí Y abramos los cielos sobre este lugar Holy Spirit come to this place Spiritus Santo Ven a este lugar Pray for me Pray for me Pray for me Oh Father Necesitado de tu palabra Your will Necesitado de tu propósito Y de tu gracia We know that we are a new generation Sabemos que somos una nueva generación Que estás preparando y construyendo para mostrar tu gloria Por eso venimos hoy delante de tu presencia Señor Para que nos formes Para que nos formes de una manera correcta Y nos entrenes para esa gloria Señor cámbianos Señor transformanos Para la gloria de tu nombre Y para la bendición de nuestras generaciones Holy Spirit come with revelation and power Espíritu Santo ven con revelación y poder Y llena esta casa con tu gloria En el nombre de Jesús Amén Amén Por favor sentémonos Esta serie Cristianismo Real Busca sacarnos del embotamiento en que está la iglesia Cualquier es cristiano y todo se vale en este cristianismo moderno Pero no es así según la palabra Ser cristiano requiere de un estilo y calidad de vida Que se parece a la de Jesús Por eso el tema de hoy Que clase de cristiano eres tú Juan 1 versículos 11 y 12 dice así Lo leemos en español Sígalo en su pantalla inglés y español A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Esta palabra es profética ¿Por qué es profética? ¿Por qué es profética? Porque Jesús vino a los suyos A los judíos Y ellos no lo recibieron Lo mataron Pero dice que a aquellos que le reciben Les da el poder y la autoridad De ser hechos hijos de Dios Eso es importante que lo sepas ahora Para el mensaje que Dios te da hoy Jesús vino para levantar hijos para Dios No adeptos para una religión Ni asistentes a una iglesia Él vino a levantar hijos de Dios La palabra cristiano Ha terminado usándose de mil formas Se ha perdido el significado De lo que es un cristiano Para algunos cristianos Es alguien religioso Que tiene algunos valores morales Pero más allá de eso ¿Qué es ser un cristiano? Escúchame hijo Hay mucha gente que cree en Jesús Que se considera cristiana Simplemente porque asiste A una iglesia donde se habla de Él Hasta se dice de naciones Que son cristianas Y algunos creen que ser cristiano Es pertenecer a una nación Que fue fundamentada En principios cristianos Está tan desenfocado El término cristiano Que algunas veces se le dice cristiano A todo ser humano Comieron carne de cristiano O sea ¿Dónde le vieron la fe a la carne? Porque pensamos que Todo ser humano es un cristiano Y eso no es verdad Hay mucha gente que Ni cree ni confía en Jesús Pero se considera cristiana Pero escúchame Por asistir a una iglesia O por ayudar a los más necesitados Por ser una buena persona Eso no determina Que tú eres un cristiano Y voy a ser más directo Por asistir a Maranata Eso no te hace un cristiano Te digo así Diga conmigo Ayayay No diga conmigo Ayayay sin miedo Está en la casa de su papá Usted puede decir Ayayay Asistir a la iglesia No te hace un cristiano Al igual que entrar regularmente A una panadería No te hace un panadero Nacer en una familia cristiana Tampoco te hace cristiano De la misma forma Que ser hijo del panadero No te hace panadero Voy a tomar todo el ejemplo De la panadería ¿Les parece bien? ¿A cuánto les gusta el pan? Ya a la edad mía Ya no es a cuánto les gusta el pan Sino cuánto pueden comer pan In my age The question should not be How many like bread Is how many can eat bread Hacer buenas obras No te hace un cristiano To make good deeds That not make you a Christian De la misma forma Que saber hacer galletitas No te hace un panadero The same way That making little cookies Does not make you a baker Tener en tu carro La publicidad De una panadería No te hace panadero To have in your car The advertising of a bakery Does not make you the baker Of that bakery Como tener un pescadito En tu carro Tampoco te hace cristiano Same way By having a little fish In your car Does not make you a Christian Bueno Saber dar un concepto Sobre el sabor De un buen pan No te hace panadero To be able to give Your opinion About how good A bread taste Does not make you a baker Como necesariamente No es cristiano El que sabe dar Un consejo De fe A otro Same thing happens When someone Is not considered To be Christian Because they know How to give a good Opinion About something Pero lo peor Es esto But the worst Is this Saber dar una conferencia Sobre el pan No te hace panadero To be able To give a conference About bread Does not make you a baker De la misma forma Que un conferencista De la Biblia No es necesariamente Un ministro aprobado Del cristianismo The same way That to be able To give a conference About the Bible Will not make That person Be a real Christian Servant of God ¿Quién realmente Es un cristiano? Who could be Considered to be A Christian then? Pregúntelo así Así como con Así tiene gafas Quites Dígale ¿Quién realmente Es un cristiano? Ask yourself Who can really be A Christian then? Jesús vino A lo suyo Dice Juan ¿Qué era lo suyo? ¿Qué era ese suyo A lo que Jesús vino? El objetivo De la venida de Jesús Era volver al hombre A una relación De paz con Dios Para lograr ese objetivo Jesús tenía Que rescatar al hombre Perdonarlo Y darle una vida Digna en la tierra Pero esas cosas Son solo metas No objetivos Dios lo que quiere Es tener al hombre Cerca de él Tomar una relación Cercana con el hombre Para eso entonces Jesús perdona Al pecador Lo rescata De su mala vida Endereza Sus pasos Para un objetivo Que el hombre Venga a los pies De Dios El versículo 12 De Juan Dice Puedes seguirlo En su pantalla Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios El objetivo De la venida De Jesús Era levantar Hijos Para Dios Esto se realiza Creyendo En el nombre De Jesús Creer en el nombre De Jesús No es solo Estar de acuerdo Con que él Existió Hace dos mil años Creer en su nombre Es rendirse Ante la autoridad De ese nombre Es reconocerlo En la posición Que Dios Le dio A ese nombre El nombre De Jesús Es un nombre Sobre todo Nombre Así que está Hablando De reconocerlo Como Señor De nuestra vida Los cristianos Creemos Que Jesús Es el Hijo De Dios ¿Cuántos creen Que Jesús Es el Hijo De Dios? 14 Está bien No está mal Levanten la mano Los que creen Que Jesús Es el Hijo De Dios Eso creemos Que Él Es el Hijo De Dios Creemos Que Él Es el Mesías Profetizado En el Antiguo Testamento Creemos Que Él Sufrió Y fue Crucificado Para llevar Nuestros pecados Creemos Que descendió Al Hades Que resucitó Al tercer día Y que hoy Está sentado A la diestra Del Padre Esperando La orden Para regresar A la tierra ¿Cuántos creen Todo esto? ¿Cuántos creen Todo esto? ¿Cuántos creen Eso es lo que dice La Biblia De Jesús Pero escúchame Esto Tú puedes Creer Todo esto Puedes Añadirle Más Puedes Conocer Las profundidades De la Biblia Ser miembro Activo O hasta Fundador De una iglesia Que se reúne En el nombre De Jesús Pero con Todas esas Características Todavía No puede Asegurarse Que eres Un cristiano El problema Es que nosotros Estamos reuniendo Gente para que Creen esto Para que Conozca esto Sin que Necesariamente Sean cristianos Mire como Lo dijo Jesús No todo El que Me dice Señor Señor Entrará En el reino Acomodando Esto al Mensaje De hoy Diríamos No todo El que Me dice Señor Señor Es un Cristiano No todo El que Cree Es un Cristiano No No diga Eso No Jesús Fue El que Dijo Esa Verdad Que Yo estoy Diciendo Porque Dice La Biblia Que Aún Los Demonios Creen Y Tiemblan Y No Son Cristianos Porque Denle un Aplauso Al Señor Si Puede Ahora No Todo El que Sabe De Biblia Es Cristiano No Todo El que Sabe De Biblia Es Cristiano No Todo El que Practica Los Ritos De La Iglesia Es Un Cristiano Y Voy a Ir Más Allá Siguiendo Las Enseñanzas De Jesús No Todo El que Hace Milagros En Nombre De Jesús Es Un Cristiano Señor En tu Nombre Hicimos Milagros Nunca Te Conocí Hacedor De Maldad Wow Dedito Así Liga Conmigo Allá Allá Ahí Si Cae La Pregunta Entonces ¿Quién Es Un Cristiano? ¿Qué es Un Cristiano? Yo Pensé Que era Más Fácil Escúcheme De Acuerdo A Las Costumbres Y De Una Forma Jocosa Quiero Darle Algunas Definiciones De Las Clases De Cristianos Pero Este No Es El Mensaje En Si Esto Es Como Para Que Ustedes Dejen Esa Cara De Serios Que Tienen Hoy Mire Las Clases De Cristianos El Cristiano Saltarín El Cristiano Saltarín Ese Es El Que Va De Iglesia En Iglesia Sin Encontrar Su Asignación Que Estar El Cristiano Obeso Ha Engordado Tanto Que No Se Mueve A Hacer Nada Por Dios El Cristiano Del Sahara Que Es El Cristiano Del Sahara Atravesando Un Desierto El Cristiano Catedrático Ese Personaje Lo Sabe Todo Pero No Le Sirve Para Nada En Su Vida El Cristiano Desamparado ¿Cómo Estás? Soportando La Prueba El Cristiano Perseguido ¿Cómo Te Va? Resistiendo Al Enemigo El Cristiano Mártir ¿Cómo Te Va Hermano? La Lucha En La Lucha Todavía Respira Ya Hasta Le Para El Corazón Y El Cristiano Mendigo Siempre Generando Lástima Con La Frase Esto Está Muy Duro Yo No Quiero Ser Ninguno De Esos Personajes Y Diga No 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 Diga Conmigo No 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 Diga Mi modelo Es Cristo Dígalo Mi modelo Es Cristo Dale Fuertes Y Aplausos Al Señor Ahora Si Vamos A mirar Los tipos De Cristianos Según La Biblia Vamos Con El Primero El Cristiano Niño Bebé El Cristiano Bebé El Cristiano Niño Diga Conmigo La Canción De Cuna Arrurú Mi Niño Arrurú Mi Amor No Es una Canción De Cuna Escúchame Cuando te entregas A Jesús Naces De Nuevo Cuánto Nacieron De Nuevo Al Naces De Nuevo Esa 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 Tienes Tienes Ser Niño En La Fe Nadie Se Siente Avergonzado De Ser Un Niño Se Necesita Ser Un Niño Vivir La Niñez Espiritual Porque Porque es Un Proceso De Perfeccionamiento Y Entonces En ese Período Vas a Ir Ganando Fe Vas A Ir Creciendo Hasta Dejar De Ser Un Niño Espiritual Es Hermoso Ver Los Comportamientos De Los Niños Yo Aprendo Más De Judá Que El De Yo Le Veo Las Cosas Que Hacen Que Son Tan Incongruentes Pero Las Hace Con Tanta Familiaridad Que Hasta Los Errores Le Producen A Uno Ternura A Veces Se Le Digo Tómense La Sopa Entonces Él Va Generando Su Carácter Y Dice Sopa No Pero Me Levanta Y Dice Sopa No Esa Actitud Esa Para Lenguaje De Desafío Sopa No Entonces Yo Le Cambio También El Paralenguaje ¿Cómo Que Sopa No Baja Y Dice Sopa No Pero Le Soy Sincero Sin Que Él Se De Cuenta Hasta La Actitud Grosera Se Le Bonita Porque Es Un Niño Obviamente No Puedo Hacer Lo Que Quiera Porque Si No Voy A Tener Un Delincuente Mañana Y Ese Chiquito Ha Tocado Ajusticiarlo Varias Veces Pero Hasta Cuando Me Hace Daños Yo Lo Regaño Serio Pero Por Dentro Estoy Que Me Lo Como De Ganas De Darle Un Beso Porque Es Un Niño ¿Les Pasa Lo O Usted Ya Son Viejos Porque Un Niño Aunque No Haga Las Cosas Bien Se Ve Lindo Aquí Entre Nos Hasta Los Feos Se Ven Bonitos Que Niño Tan Lindo Es Que Son Muy Feitos Se Se Ve Lindo El Muchachito Pero ¿Qué pasa Si Un Niño Se Queda Niño Si Pasan Los Años Y Sigue Siendo Un Niño Entonces Sabemos Que Está Enfermo Que Hay Un Problema Grave Y Delicado Efesios 4 14 Para Que Ya No Seamos Niños Fluctuantes Llevados Por Doquiera De Todo Viento De Doctrina Por Estratagema De Hombres Que Para Engañar Emplean Con Astucia Las Artimañas Del Error Un Niño Espiritual Se Reconoce Porque Es Fluctuante Cambia Cambia Fácilmente El Niño Espiritual Hoy Dice Si Mañana No Ahora Quiero Esto En El Nombre De Jesús Más Tard Dice No Quiero El Otro Porque Es Un Niño Un Niño Es Fácilmente Influenciable Por Las Circunstancias Pero Según Pablo Es Muy Influenciable Por Los Vientos De Doctrina Y Cada Que Entra Al Youtube Entra A Ventearse Entonces Pone Un Mensaje Hecho Fuera Satanás Dice El Predicador De Youtube Ahí Mose Para Reprendo Al Diablo En Mi Casa Vuelve Y Se Sienta Pone Otro Mensaje De Otro Predicador Tenemos Que Enseguida Se Siente Y Le Dicen Pacte Por Su Milagro Y Manda La Plata Para Donde Le Están Diciendo Porque Es Un Niño A Un Niño Con Cualquier Cosa Usted Lo Entretiene Cualquier Palabra Que Le Den Le Sirve Le Da Lo Mismo O O O O Un Gran Predicador Que O O Tonto Hablando Sandeces Igual Aplauden Cuando Hablan De Jesús Que Cuando Hablan De La Dijer María Es Un Niño Ahora El Niño Hay que Tratarlo Como Niño Mientras Es Niño Pero Si Ya Le Van Pasando Los Años Deje Ser Niño Tien Que Madurar Usted Se Imagina Uno Con El Tetero Para Judá Isabela Diciendo Que Teteo Para Mí Y Enseguida Melina A mí No Más Teteo No Dejen La Vaina ¿Cómo Así? Tienes Que Crecer Pues ¿Cómo Es Con Los Niños Así En El Espíritu Usted Viene Aquí No Para Entretenerse Con Doctrinas Usted Viene Aquí A Crecer Y A Madurar Hasta Que Deje De Ser Niño Espiritual Y Pueda Distinguir Cuando Una Palabra Es Buena Y Una Palabra No Es Buena El Niño Espiritual Se Come Todo Lo Que Le Sabe Rico Si Si Yo Me Dejara Llevar Por Judá No Eras Y No Bombón Todo El Día Vaya Y Con Dice Dulce Dulce Pide Dulce Todo El Día No Se Puede Él Cree Que Si Se Puede Pero Yo Sé Que No Se Puede Además Porque Entre Más Dulce Le De Menos Me Lo Aguanto Igual Es En La Fe Quieren Dulcecito Todo El Tiempo Y Cuanto Más Golosina Les Dan Más Insoportable Se Vuelven Y Que Pasa Un Aplauso Al Señor No Me Haga Sentir Mal Todos Los Niños Son Engañados Fácilmente Por Trucos Que Parezcan Realidad Ya He Contado Que Un Hermano Mío Siendo Yo Tan Pequeño Me Sacaba Plata Con Un Truco Me Decía Por Aquí Por El Toma Donde Viene La Corriente Por Ahí Yo Hablo Con La Emisora Y Le Ponen El Disco En La Emisora Decían El Disco Que Iba A Sonar Se Acercaba Al Toma Y Decía Si Para Reportar Sintonía Si Rubén Darío Quijano Hablando Por Mí Yo Le Decía Tal Disco Me Puedo Colocar El Disco Tal Cuando Él Escuchaba El Disco Que Iban A Poner Me Decía No Que No Está Ese Que Está Tal Rápido Rápido Ese O No Si Por Podría Colocar El Disco Tal Subí El Volumen Ahí Está El Disco Pájelo Die Centavo Y Yo Crecí Pensando Que Por Ahí Se Pedían Los Discos ¿Por qué Era un Niño Y a Un Niño Lo Engañan Fácil Un Abusador Sexual Con Un Bombón Es Capaz De Llevarse Un Niño Hay Muchos Que Se Han Perdido Porque Con Un Bomboncito Los Han Sacado De Carrera Tú Necesitas Madurar En La Fe Tú No Puedes Dejar Que La Astucia De Otros Te Roben La Fe Genuina Que Hay En Tu Corazón No Todo El Que Te Dice Que Señor Señor Está Hablando En Nombre De Tu Salvador Se Se Requiere Que De Muestras Y Fruto De Que Viene De Parte De Dios Con La Biblia En La Mano Y Hablando Tres O Cuatro Palabras Cualquier Tonto Parece Cristiano Diga Que Está A su Lado Así Dígale No Si A Niño Hebreos 5 13 Todo Aquel Que Participa De La Leche Es Inexperto En La Palabra De Justicia Porque Niño El Niño Necesita Leche Pastor Porque No Me Predica Sobre La Parábola Del Sembrador Es Lechita Su Leche Para Un Bebecito Que Le Siempre La Palabra A ver Si Le Da Fruto Es Rico Tomarse Un Vaso De Leche ¿No? Diga ¿Pero Usted Comer Todos Los Días Leche? Eso No Lo Aguanta Nadie Te ¿Estamos De Acuerdo ¿Si Les Pasa Cuando Uno Va De Viaje A Los Dos Díaz Uno No Quiere Ver Hamburguesa Por Ningún Lado No Quiere Alguna Cosita Pues Que Sepa Como A Casa ¿No? Cuando Tú Creces Espiritualmente Tu Edad Espiritual Se Reconoce Por El Tipo De Alimento Que Inquiere Dices Amén A Todo Es Significado De Que Eres Un Niño Que Palabra Que Palabra Pero Apenas Dijo Amén Hermano Coja La Suave Dios nos Ama 74 Mil Likes ¿Han visto Eso En Twitter Sobre Todo Pone Marcos Witt Dios Es Bueno 74 Mil Likes Y Otros Ponen Poderoso Wow Es Un Jardín Infantil En Twitter O sea Está Bien La Frase Por Marcos Está Bien Pero No Podemos Dejar Que Los Niños Tengan Acceso A Esos Medios O sea Necesitamos Buscar Comidita Fuerte Ahora Cuando Una Persona No Tiene Madurez Espiritual La Comida Fuerte La Vomita Cuando Le das Una Comida Buena Se Le Devuelve Esto Muy Complicado Yo No Lo Entiendo Hay Hay Dale Teterito Y Sacarle Los Gasecitos Tú Necesitas Volverte Adulto En La Fe Ahora Las Grandes Verdades Pueden Ser Dañinas Para Un Niño Espiritual Pero Eso No Tiene Que Ver Nada Con Tu Nivel De Crecimiento Tú No Puedes Quedarte Como Un Niño Cristiano Tienes Derecho A Nacer Tienes Derecho A Llegar Como Un Niño Y Te Vamos A Cuidar Por F Cuando Usted Es Un Niño Viene Nosotros Lo Tratamos Como Un Niño Eso Es Lógico Yo no vine Usted No Me Llamó Hay Que Llamar El Niño Es Un Bebé Claro Entonces Le mando Un Whatsapp Te Amo Eres Muy Importante Para Mí Espero Tenerte En el Próximo Servicio Eso Está Bien Eso No Está Mal Pero Ya Que Un Viejo Con Recorrido Que Varón Usted No Me Llamó Pastor You Didn't Call Me Llámeme Usted A Mí Well Then You Call Me Pastor Que Estuve Enfermo Y No Me Llamó Lea La Biblia Grandulón Que La Biblia Dice Está Alguno Enfermo Llámeme A Los Ancianos Llámeme A Mí Cuando Está Enfermo Eso Se Le Tolera A Un Niño Alguien Nuevo que Cuidarlo Llamarlo Recogerlo Atenderlo Y Aquí Hay Algunos Que De Niño Me Hicieron Berrinche A Mí Yo No Estoy De Acuerdo Lo Que Usted Predicó Porque No Me Parece Que No Se Bien Bien Y La Person Está Esperando Que Yo Pele Quién Pelea Con Un Niño Tiene Que Estar Loco Ser Igual De Niño Usted Le Pone El Bracito Perdóname No Quise Decir Eso Yo Quise Decir Es Esto Perdón Porque Yo No Me Expreso Bien Me Falta Capacidad Para Que Me Entiendas Perdona Bueno Yo Lo Perdono No Lo Vuelvo A Hacer O Que Va Abrochando Hasta Que Va Abrochando Hasta Que Va Abrochando Y Entend Ella Pastor ¿Usted Por qué Pedicó Eso? Porque Dios Me Dijo ¿Cuál Es El Problema Cabezón? Madure Porque No Puedo Hacerlo Toda La Vida Como Un Niño Y Muchos De Esos Que Me Hicieron Rabietas Hoy Se Están Aguantando Las Rabietas De Otros Pequeños Esa Esa Ok Ese es El Primer Tipo De Cristiano El Segundo El Cristiano Inmaduro Inmaduro Ok ¿Quién Es El Inmaduro? Este Es Un Niño Este Es Uno Ya Viejo Pero Está Inmaduro Este Es El Cristiano Que Recibe La Verdad Que Se Sienta Ahí Y Se Expone A La Palabra Pero La Misma Palabra Que Cambia La Vida De Su Vecino No Cambia La De Él Porque No Madura En La Fe Su Conducta Sigue Siendo La De Siempre No Madura En Responsabilidades Con La Iglesia No Madura En Los Roles Familiares Y Humanos Un Cristiano Maduro Se Le Ve La Madurez En Su Responsabilidad Con Dios En Su Responsabilidad Con La Iglesia Un Cristiano Maduro Se Vuelve Mejor Papá Y Mejor Mamá Se Vuelve Mejor Empleado Mejor Ciudadano Eso Es Lo Que Produce La Madurez De Un Creyente Cómo Reconocemos Un Cristiano Inmaduro Por Místico Todo Es Espiritual Pasa Un Pajarito Dios Me Está Hablando Hay Pastores Que Viven De Esa Tontería Y De Esa Ilusión Demoníaca Yo Sentí Como Un Viento Que Me Tocó El Espíritu Santo No Viejo Es Que Le Estaban Respirando En El Oído Mientras Le Robaban El Celular Cabezón Yo No Ignoro Que Hay Manifestaciones De Dios La Veo Y Cuando Dios Nos De Esa Manifestación Estamos Listos Para Aprender De Ellas Pero El Cristiano Inmaduro Se Vuelve Místico Todo Ve Espiritual A Todo Se Lo Atribuye A Dios O Al Diablo Todo Es Místico El Día Está Gris Vienen Tiempos De Dificultad No Viejos Estamos Entrando Al Invierno Hermano Coala Suave Bájele Todo Lo Relacionan Con Lo Espiritual ¿Sabe Cuál Es La Razón Para Que Una Persona Sea Inmadura Una Persona No Madura Por Falta De Formación Eso Es Lo Que Madura Una Persona La Formación Usted Puede Ir A Una Universidad Y Adquirir Información Y Ser Un Inmaduro Y Usted Puede Haber Nunca Entrado A Una Universidad Y Ser Una Persona Madura En Sus Principios Sabe Quien Lo Madura Quien Lo Educa Porque Todo Inmaduro Es Un Maleducado Por Eso Niñas Que No Se Han Casado Asegúrese De Casarse Con Un Hombre Y Hombre Es Alguien Maduro No Vaya A Ponerse A Educar O Reeducar A Alguien Que Debió Haber Le Hecho Su Mamá O Su Papá Jóvenes No Se Han Casado Cásese Con Una Mujer De Verdad Que Sea Madura No Va A Empezar A Criar Una Hija Solo Porque Tiene Piernas Bonitas Que Madure Que Cumpla Sus Roles Que Sepa Responder A Lo Que Una Mujer Debe Hacer Sabe Donde Aprende Ese Muchacho Esa Muchacha A Ser Hombre Y Mujer En La Casa En La Casa Todo Lo Que Tú Le Evites A Tus Hijos En Desarrollo Se Lo Regalas En Inmadurez Es Igual En La Vida Espiritual Usted Me Dice Papá Poco Ojalá Más Suave Conmigo Yo La Llevo Muy Suave Contigo Pero Tengo Que Madurarte Porque Si no No Vas A Servir Para Nada Tú Crees Que Cuando Yo Te Reconvengo Por Algo Es Porque Te Quiero Sacar El Jugo Para La Iglesia Lo Que Yo Estoy Haciendo Es Madurarte Para Que Cuando Venga Lo Que El Diablo Tiene Planeado Contra Ti Tú Lo Puedas Aguantar Porque La Iglesia Todos Cantando Y Diciendo Amén Todos Se Ven Maduros Pero Es Afuera Donde Se Ve La Madurez Pregunto Cuántas Mujeres Desean Tener Un Esposo Maduro Que Les De Solvencia Y Seguridad En Los Retos De La Vida Díganle Que Venga De Iglesia Que Yo Le Ayudo A Formar Esa Bendición Díganle Que Venga De Hombres Cuantos Quieren Tener Una Mujer Madura A Su Lado Que Pelee Con Lo Que Se Por Salvar Su Haga Hay Formarla Y Espiritualmente Esa es la Función De Un Pastor Madurar Los Frutos De Dios Un Cristiano Inmaduro Que Carece De Formación No Sabe Diferenciar Entre Lo Humano Y Lo Espiritual A Todo Le Da Carácter Espiritual Pero Fácilmente Se Decepciona De Dios Cuando Dios No Hace Lo Que De 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 Hacer Y El Principal Enemigo De Un Cristiano Inmaduro Sabe Cuál Es No Es El Diablo Ni El Pecado Sino La Humanidad De Sus Mayores ¿Me Explico Eso? Cuando Conocen Lo Humano De Sus Líderes Se Desploman Cuando El Pastor Le Pone La Cara No Señor Eso No Se Hace Nunca Esperé Eso De Un Hombre De Dios Nunca Pensé Jesús Jamás Hablaría Así Qué Bueno Cuando Te Encuentres Con Jesús A ver Qué Te Va A Decir Tú Tienes Que Aprender A Reconocer En Todo Hombre Y Mujer De Dios Lo Humano Y Lo Espiritual Qué Hace La Iglesia Con Esos Inmaduros Sabe Qué Hace Escondemos La Humanidad Para Que El Inmaduro Este Contento Y Eso Es Trampa Eso Es Trampa Digo Todavía La Gente Por Ejemplo Que Cree Que Yo Corto El Prado De Mi Casa Cuando Lo Corto Con Saco Y Corbata Qué Tal Que Usted Pase Por Mi Casa Y Me Vea Con Pantaloneta Cortando El Prado Quien Lo Ve En La Iglesia Véalo No Si hay Maduro ¿Usted Cree Que Yo Me Mantengo Todo El Día En La Casa Con Corbata Porque No Pueden Ver La Humanidad Del Hombre De Dios O La Mujer De Dios También No 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 Frills Y Buscamos Lo Más Barato Y También Se Nos Acaba La Gasolina Del Carro No Lo Digo Por Angie Lo Digo Por Mí También Me Da Rabia Cuando Alguien Me Cierra En El Semáforo Yo No Puedo Maquillarme Para Que Usted Se Sienta Contento Es Más Fácil Que Usted Madure Y Que Entienda Que Hay Procesos En La Vida De Los Hombres Que Son Lógicos Toque Al Que Está A Lave Dígale Inmadurito No Mire El Peligro De Ser Un Inmaduro Primera Carta De Pablo Timoteo Capítulo 3 Versículo 6 Hablando Del Que Sirve Dice No Un Neófito No Sea Que Embaneciéndose Caiga En La Condenación Del Diablo Un Cristiano Inmaduro Se Embanece Rápidamente ¿Y a Este Qué Le Pasa Que Llegó Así Todo Altanero A La Iglesia Hoy Fue A Mi Casa Y Oró Por Un Pollito Que Tenía Enfermo Y Se Sanó Entonces Ya Él Cree Que Es Pastor Y Hay Tratarlo Como Reverendo Hay Que Armarle Campañas Por Europa Despacio No Se Embanezca Es Un Neófito Y Hay Un Neófito Que No Se Aprende En Un Aula Los Psicólogos Lo Llaman Horas De Vuelo Más Experiencia Que Usted Que Yo Tenía El Diablo Y Esa Fue Su Caída Se Embaneció Hay Gente Que Cuando Ve Que Dios Los Usa Se Embanecen Se Creen Los Importantes Pues Le Va A Pasar Lo Mimo Que Al Diablo Dios Lo Va Echar Porque Eso Es Inmadurez Sentirte Importante Por Lo Que Dios Hace Contigo Si Quieres Sentir Algo Porque Dios Te Usa Siéntete Agradecido Da El Aplauso Fuerte Al Señor Vamos Con El Tercer Tipo De Cristiano Lo Entiende Más Fácil Los Mexicanos Así Lo Diríamos En El Spanglish En El De Los Chicanos Carnal Cristian Cristiano Carnal Carnal Cristian Eso Eso Si Por Molestarle El Cristiano Carnal Carnal Cristian Que Es Un Cristiano Carnal Es Un Cristiano Que Recibe La Palabra Va Pasando El Tiempo Pero Se Le Nota Que En Su Vida Cualquiera Esté En El Trono Menos Jesús Él Se Maneja Por Su Propio Yo Son Personas Seguras De Sí Mismo Por Lo Tanto Inseguras De Dios Si Tengo Que Entender Eso Dios Le Puede Cambiar Su Vida Seguros De Sí Mismo Por Lo Tanto Inseguros De Dios Toda Persona Que Presume Ser Muy Segura En Sí Mismo Es Porque No Tiene La Seguridad De Dios En Su Corazón Una Persona Carnal Un Cristiano Carnal Responde A Sus Sensaciones Él Siempre Habla De Sus Opiniones Y Es Gobernado Por Sus Alteraciones Emocionales Porque Es Carnal Porque Lo Domina Su Propio Yo Es Lo Que No Quiere Es Callar Y Que Otro Tenga La Razón El Cristiano Carnal No Sabe Nada De Lo Que Es Ir A La Cruz Para Él Morir En Obediencia Es Ciencia Ficción De Que Yo Soy Manso Pero No Menso Si O sea Yo Me Dejo Pero Tampoco Hasta Donde Dóldese Yo Escuché Un Pastor Que Me Dijo A Mí Personalmente No Si Se Trata De Mártires Ahí Está Jesús Yo No Digo Para Eso Yo Tampoco Quiero Ser Una Oveja De Ese Tipo De Pastores Yo No Quiero Ese Tipo De Ese Avilado El Cristiano Carnal Es Rebelde Por Naturaleza La Palabra De Dios Le Lle Llega A Su Mente A Vez Se Le Llega Al Corazón Y Hasta Le Salen Lágrimas Pero No Le Afecta Para Nada Su Vida Primera Los Corintios Capítulo 3 Versículo 1 Inicialmente 1 Corintios Chapter 3 De Manera Que Yo Hermanos No Pude Hablaros Como Espirituales Sino Como A Carnales Como A Niños En Cristo Note Que Un Cristiano Carnal Actúa Como Un Niño Que Es Un Cristiano Carnal Versículo 3 Y 4 Lo Dice Porque Aún Sois Carnales Pues Habiendo Entre Vosotros Celos Contiendas Y Dicensiones No Sois Carnales Y Andáis Como Hombres Porque Diciendo El Uno Yo Ciertamente Soy De Pablo Y El Otro Yo Soy De Apolos No Sois Carnales El Cristiano Carnal Es El Que Tiene Un Cristianismo Humanizado Y Dentro De Su Ego No Le Basta Su Ego Para Crear Su Reino Sino Que Meten El Reinado De Su Ego Lo Que A Le Gusta No Hay Nada Mejor Que Mi Iglesia Ningún Pastor Mejor Que Mi Pastor La Verdad Yo Conozco La Verdad Mi Alma Lo Sabe Porque Yo He Sido Formado Porque Yo Conozco A Dios Porque Dios Me Habla Todo El Yo El Yo El Yo Sabe Que Dice La Biblia Que Siempre Hay Que Mirar A Los Demás Como Superiores A Uno Así Que Un Cristiano Carnal Es Peligroso Él Es Capaz De Terminar De Orar Bañado En Lágrimas Hablando En Lenguas Y Si Le Tocas El Cayo Te Arrea La Madre De Una Vez Y Tienes Que Entenderlo Y Tiene Defensa Y Que Nadie Le Diga Porque Yo Hago Respetar También Mis Principios Todo El Que Defiende Sus Principios Es Porque No Tiene Principios Divinos Porque Los Principios De Dios Los Defiende Dios Hay Que Morir Diga Que Hay Que Morir Dígale Hay Que Morir Diga A Tu Ego Es Más Fácil Matarle El Cuerpo Que Matarle El Ego A Al No Podemos Ser Humanos En Todo Lo Que Vemos Ni Atribuirle A Nuestros Instintos Humanos Todas Las Respuestas Que Damos En Nuestra Vida Vamos Con El Número Cuatro Pablo Lo Lo Llama Los Cristianos Sensuales Cuando Hablamos De Sensualidad La Gente Está Pensando En Pasiones Pero Hay Mucho Más Que Eso Quienes Son Los Cristianos Sensuales Son Aquellos Que Se Mueven Por Sus Sentidos Por Lo Que Ven Por Lo Que Oyen Por Lo Que Sienten Por Lo Que Ellos Perciben Eso Les Da Una Fuente De Máxima Autoridad Sabe Cual Es La Fuente De Máxima Autoridad De Un Sensual Sus Sensaciones Y Su Razonamiento Dios Nos Ha Hecho Con La Habilidad De Sentir De Analizar Y Hasta De Debatir Pero Esto No Puede Superar La Voz Del Espíritu Santo Le Pido Que Me Disculpen Por Favor Que Estoy Predicando Por Fe Claro Que Todo Lo Hago Por Fe De Todas Maneras Cuando Un Creyente Se Cree Dueño De La Verdad Va Y Estudia Tres O Cuatro Libros Sabe Tres O Cuatro Doctrinas Y Habla Con Tanta Autoridad Como Si Fuera Dios Mismo Es Un Cristiano Sensual Él Se Mueve Por Lo Que Su Mente Y Sus Sentidos Le Dicen Él Está Tomando A Dios Y Lo Está Volviendo Del Tamaño De Su Cabeza Y Está Desconectando El Espíritu Santo Del Cielo Para Conectarlo A Su Sentir Humano Siempre Tienen La Última Palabra Cuando No Pueden Convencer A Otro Entonces La Frase Es Dios Me Dijo Dios Me Mostró Y En Sus Sensaciones ¿Quién Entra? Dime ¿Quién Entra En La Sensación De Un Ser Humano? Porque Si Es Lo Que Siente ¿Quién Le Puede decir Que No? Así Que Un Cristiano Sensual Va Como Por Un Tobogán A La Destrucción Pero Antes De Caer Al Hoyo Tratan De Dañar Otros Judas 1 19 20 Nos Lo Explica Estos Son Los Que Causan Divisiones Oiga Lo Que Dice Los Sensuales Los Que No Tienen El Espíritu Pero Los Otros Amados Edificados Sobre Vuestra Santísima Fe Orando En El Espíritu Santo Los Sensuales Se Especializan No En Unir Sino En Dividir Sus Conceptos Polarizan No Por La Palabra Sino Por Su Concepto Personal El Sensual Tiene La Interpretación Correcta De Todo Pasaje Y Cuando El Pastor Dice Algo Que Se Parece A Lo Que Él Cree Se Lo Prueba Uno Predica Aquí Tira Alguna Verdad Y El Sensual Dice Están Mejorando Rubén Si Seguramente Estoy Mejorando Un Poquito Y Tal Vez No Alcanzo A Llegar Al Nivel Del Sensual Pero El Solo Hecho De Hacerlo Demuestra Sensualidad No Estoy Hablando Del Cristiano Que La Palabra Lo Toca Y Hace Algún Angesto De Aprobación Por Lo Que Siente Sino El Que Se Siente Juzgando Al Predicador Pero Le Enseño A Mis Hijos Espirituales Cuando Prediquen No Le Miren Los Ojos A Nadie Hasta Que No Cojan Fuerza Espiritual Miren El Pelo A Todo El Mundo Fue El Hermano Tal Dígame Por El Pelo Sesivino Eso Es Para Nuevos Predicadores Ya Después Uno Coge Cuero Miren 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 Yo sigo Amando Pero Al principio No Es Así El Cristiano ¿Por qué Una Persona Se Vuelve Sensual En Su Cristianismo? Judas Lo Dice Porque No Tiene El Espíritu Cuando Una Persona Pierde El Espíritu Santo Su Sensualidad Se Vuelve Su Espíritu Entonces Usted Notará Que Una Persona Que No Tiene El Espíritu Santo Que No Aboga Por Su Dirección ¿Sabe Dónde Refugia Su Cristianismo? En Conocimiento Humano Leen Libros Que Da Miedo Saben De Todo Y Saben Porque Saben Estudian Les Salen Con Una Verdad Que Este Man De ¿Dónde Sacó Eso? Wow Tremendo Y Apenas Usted Les Reconoce Todo Lo Que Saben Lo Tiran Para Su Carne Y Quieren Ser Tu Papá Porque Saben Más Que Tú Ojo Con Ese Principio El Papá No Es Papá Porque Sabe Más Ojo Con Eso Que Si Usted Lo Cree En Su Vida Espiritual Se Le Devuelve En Su Casa Yo No Soy Su Papá Espiritual Porque Yo Sé Más Que Usted Sino Porque Dios Me Puso Aquí Aprenda Eso Para Que Le Sirve En Su Casa No Sea Que Cuando Un Hijo Suyo Tenga Un Título Desastre Ya Se Crea Más Que Usted Sus Hijo Deben Saber Que Aunque Ellos Sean Los Magister De La Universidad De Toronto Papá Sigue Siendo Papá Mamá Sigue Siendo Mamá Toda La Vida Y así Este Un Oficina Doctor Permiso No No Entre Si Entre Y Sea El Que Mande Cuando Usted Pase Por Esa Oficina Todo El Mundo Se Calla Que Llegó El Papá El Jefe Y Ese Jefe Que Están Estricto En La Oficina A Ese Viejito Con La Cara Hispano Acomplejado Ese Viejito Le Dice Si Señor No Señor Bueno Señor Que Quiere Tomar Señor Claro Mi Señor Tú Necesitas Liberarte De Tu Sensualismo Necesitas Asegurarte De Tener El Espíritu Correcto Para No Ser Manejado Por Tus Sensaciones Ahora Han Escuchado Ustedes La Frase Que Usualmente Decimos El Espíritu De La Casa ¿Qué Es El Espíritu De La Casa Es El Estilo Espiritual Que Fluye De Este Ministerio Cuando Una Persona No Tiene El Espíritu De La Casa Se Vuelve Sensual Pastor Yo creo Que Esto Debería Hacerse Mejor Así Porque No Me Parece Bien Todo Lo Están Comentando Porque Son Sensual Malas Opiniones Opiniones Sensuales Porque Todos Tienen Derecho A Opiniones La iglesia Necesita De Opiniones Sabias Para Conducir Pero Cuando No Están En El Espíritu De La Casa Es Sensual Si Yo Me Dejara Llevar Por Todas Las Ideas Que Me Presentan Yo Ya No Estaría Aquí Predicando Yo Estaría En Una Empresa Por Ahí Haciendo Dando Conferencias De Motivación Yo No Puedo Hacer Lo Que Un Sensual Me Dice Yo Oro Lo Que Gente Espiritual Me Dice Estamos Acuerdo Mis Amados Cuando Una Persona Tiene El Espíritu De La Casa Vamos A poner Un Ejemplo Dos Personas Una Con El Espíritu De La Casa Y Otra Con Su Própio Criterio Y Le Dice Uno Vayan Por Favor Dígan A Los Del Carro Azul Y El Del Carro Rojo Que Lo Muevan Del Parqueero Que Están Obstaculizando El Que Es Sensual Se Va Donde El Carro Amarillo Y Desde Su Criterio Él Va A Hacer Lo Que Le Dijeron Mire Que Lo Que Le Va A Hacer Está Bien Pero Lo Va A Hacer Con Su Propia Sensualidad Haga El Favor Y Corre E Carro De Acá Porque Está Obstaculizando Se Cree Policía Transito Y Todo Hermano Pero Un Momentito Es Que Voy A Bajar El Nino Hágale Rápido Por Favor Que Es Que Estamos Obstaculizando Mandó Decir El Pastor Si El Otro Se Va Para El Carro Rojo Y Le Dice Dios Te Bendiga Hermano Como Estás Amado Mira Está Pare Obstaculizando Cómo Hacemos Para Que Pueda Mover El Carro Ya Está Mal Geniado Tengo Que El Niño El 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 Te Lo Cargo Te Ayudo Con Tu Niño Tienes El Carácter Tuyo Le Abraza El Niño Se Lo Carga Se Lo Besa Y Logra El Objetivo Lo Hizo Lo Hizo Lo El Otro Pero Lo Hizo Bajo El Espíritu Correcto Es Tan Claro Que Ni Siquiera Yo Puedo Ser Sensual Que Hay Que Hacerlo Como El Pastor Quiere Si Yo Hiciera Las Cosas Como Yo Quisiera Más De Una Vez Ya Habría Un Descabezado Aquí Yo También Tengo Que Controlarme Y Que El Espíritu Me Guíe Porque No Es Mi Sensualidad La Que Prima Sobre La Iglesia El Cristiano Sensual Llega Un Estado Que Ignora El Espíritu Santo Quien No Capta El Espíritu De La Casa Inyectará Su propio Espíritu De Sensualidad Como Se Puede Contrarrestar Ese Espíritu De Sensualidad Ahí Lo Dice Judas Hacerlo Todo Con Fe En Oración Y Bajo La Dependencia Del Espíritu Santo Todo Lo Que Hagamos Preguntemos ¿Te gusta Espíritu Santo? ¿Así Quieres Que Yo Lo Haga? ¿Esta La Forma Que Tú Esperas? Todo Con Oración Y Todo Por Fe Y Ya Para Terminar Vamos Con El Cristiano Que Nos Interesa Todos El Cristiano Maduro Diga Conmigo Cristiano Maduro Diga Conmigo Cristiano Maduro ¿Quiénes son los Maduros? Escúchame No son Los Que Más Saben Ni Los Que Llevan Más Tiempo Ni Los Que Tienen Más Talento O Dones Eso Mentira Hay Muchos Inmaduros Que Tapan Su Inmadurez Con Sus Capacidades ¿Cómo Sé Que Un Cristiano Maduro Se Le Nota Que Fue Expuesto A Formación Directa Una Person Expuesta A Formación Se Le Nota Su Carácter Mañana Viene Papá Naum Y Cuando Él Ha Venido Usted Saben Lo Que Me Han Visto En Otras Partes Con Él No Me Parezco En Nada Cuando Estoy Con Él Cuando Estoy Solo Porque Ese Hombre Es Mi Formador Ahí Entro En Modo Honra Extrema Ahí Estoy Listo Para Aprender Me Regaña Me Diga Lo Sea Ahí Estoy Porque Esa Formación Es La Que Me Madura Tú No Puedes Rehusar La Formación Con Tu Madurez Tú Adquieres Una Capacidad De Decidir Bajo Principios De Sabiduría Que En Nuestro Caso Es La Sabiduría De Dios En La Formación De Un Niño Le Permite Aprender Cómo Conducirse En Tu Vida Espiritual Es Igual Tu Formación Que Te Damos Aquí Te Permite Decidir Cuando Estás Afuera Tú Tienes El Formato De Jesús Por La Palabra Pero Es Difícil Entender El Formato De Jesús Escrito En Un Libro Hay Ocasiones En Que Necesitamos Una Forma Humanizada De Ver A Jesús Y La Autoridad Es Una Humanización De Dios Pero Que Me Entiendan Bien El Pastor Está Diciendo Que Él Es Como Dios Hecho Hombre No Claro Que No Papá No Es Dios Hecho Hombre Como Decía El Viernes Papá No Decía Me Dicen Que Quién Me Creo Que Si Me Creo Dios No No Me Creo Dios Estoy Seguro Que Soy Hijo De Él Pero Hay Cosas Hay Situaciones Donde Yo No Sé Cómo Interpretar Lo Que Jesús Haría Y Solo En Pensar Cómo Lo Haría Papá Naum Me Da Claridad Porque Tu Autoridad Te Forma Con El Espíritu Que Carga Y Eso Nos Sirve A Todos Eso Me Indica Que Yo No Puedo Tratar A Mi Mujer Como Yo Quiero O Pienso Sino Como Yo Pienso Que Lo Haría Papá Naum Claro Si Si Quiero Tener Una Mujer Como Mamá Minerva Mila En Lo Natural Una Persona Puede Tener Muchos Años De Vida Y Eso No Significa Que Sea Madura Como Es En Lo Natural Eso En Lo Espiritual La Persona Puede Llevar 50 Años Del Evangelio Y Ser El Más Inmaduro Del Mundo Porque No Has sido Expuesto A Formación Te Lo Digo Con Amor No Rehus La Formación Si No Te Es Mejor Ser Formado Por Alguien Que Te Ama Que No De Formado Por Un Mundo Lleno De Caos Primera Los Corintios 2 6 Y 7 Sin Embargo Hablamos Sabiduría Entre Los Que Han Alcanzado Madurez Y Sabiduría No De Este Siglo Ni De Los Príncipes De Este Siglo Que Perecen Mas Hablamos Sabiduría De Dios En Misterio La Sabiduría Oculta La Cual Dios Predestinó Antes De Los Siglos Para Nuestra Gloria La Madurez De Un Creyente Está Ligado A Su Nivel De Sabiduría La Sabiduría Que Alcanza Un Creyente Está Ligada A Su Nivel De Madurez De De Escúchame Esto Que Voy A Romper Un El mito es que la gente cree Que sabiendo Biblia es maduro Yo veo gente que sabe Biblia Más que yo 40 mil veces Y son detestables Estar con ellos en un solo instante ¿Les ha pasado o no? Es más Hasta la Biblia se oye mal En la boca de ellos De uno hasta rabia Oír esas perlas Salir de bocas De gente que no reflejan a Jesús También Me ha pasado con gente Que no sabe nada de Dios Y presenta más madurez espiritual Que muchos cristianos Alguien diga amén No sea religioso No defienda su religión Defienda a Dios y a sus principios Un cristiano maduro Está fundamentado en la palabra de Dios Pero no ve en ella Una barrera que limita El conocer a Dios Cuando la palabra que a ti te dan Te cierra el panorama Y te dice hasta aquí No hay más Te vuelves inmaduro Porque el objetivo de la palabra Es abrirte un panorama De revelación Que te permita ver Más de lo que está en la letra Ahora Alguien me sacará el texto Que dice Que no podemos ver Más allá de lo que está escrito Eso se refiere A nada que contradiga La palabra Y voy a decir algo Que Que a algunos religiosos No les va a gustar Los de Facebook Los amo a pesar de todo Ok Escúcheme La Biblia Es la palabra de Dios Pero no contiene Todo lo que Dios es La Biblia dice Que a Él nada Lo puede contener Porque hay cosas Que ojo no vio Que oído no oyó Y que no han subido Al corazón de un hombre Que Dios las tiene Reservadas Para aquellos Que leen la Biblia No Para aquellos Que le aman Hay un nivel De revelación Que no contradice La Biblia Pero que la amplía Tú no puedes Ser un inmaduro Que cuando Dios Te tira una verdad Para abrirte la mente Tú cierras tu mente Y cierras a Dios Para que no te diga más Necesitamos madurar Estar listos Para conocer Los misterios Que los religiosos No quieren conocer Porque si todo Fuera saber la letra Pues cómprate la Biblia Te la aprende de memoria Y no vuelvas a la iglesia Nosotros venimos A que Dios Nos dé revelación De su gloria Queremos conocer más Yo he estudiado Bastante Pero escúcheme Cada que el estudio Aprendo más No más de la letra Sino que hay algo Que le habla A mi espíritu De cosas Que están ahí Y que no se ven Con los ojos naturales Y usted tiene que haberlo vivido Cuando viene aquí Yo a papá Aún le escucho Cosas que yo he estudiado Le he buscado El hebreo El griego Por veinte mil partes Y cuando lo oigo decir De ese mismo versículo Lo que dice Me rasco la cabeza Y la frase La frase mía es ¿De dónde sacó eso? Ahí estaba Siempre estuvo Lo leí veinte mil veces Siempre estuvo Pero tenía los ojos Vedados Para verlo Tú tienes que disponerte Para cosas muy grandes Tú no puedes hacer A Dios Del tamaño De tu capacidad mental Bueno Si lo haces De tu capacidad mental Ya es bien grande Porque dice Que el ser humano Puede desarrollar El cinco por ciento Pero si lo haces De tu desarrollo mental Lo vas a hacer muy pequeño El maduro Alcanza a ver En vislumbre Lo que su mente No alcanza a concebir Un cristiano maduro Está abierto A que Dios Le revele Cosas grandiosas Todas sujetas A la Biblia Sí No contradicen La Biblia Sí Pero van más allá De la letra Porque la letra Mata El Espíritu Es el que da vida Hebreos 5 14 Pero el alimento Sólido Perdón Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y el mal La alimentación De un cristiano Maduro Es vital Para su desarrollo ¿Cuántos quieren Madurar Cada vez más rápido? ¿Métale más Alimento bueno? No sé si el mío Será bueno o no Pero vaya Escucha a Papá Naum Escucha al Apóstol Bertucci Escucha al Apóstol Hugo López Escucha al Pastor Arana Reciba Palabra Edificante Y se va a Acelerar Tu madurez Si tú te quedas Con un snack La palabra De la semana Que te mandan Por Facebook Así crecerá Yo te digo ¿Quién eres tú? No estoy hablando Mal de la palabra De la semana Que alguien pueda mandar Es un snack ¿A cuánto le gusta Un snack? ¿A cuánto le gusta El snack? A mí me gusta Hombre Por ejemplo Uno ahora Un cafecito Con un pancito Croissant Eso caería muy bien ¿No? Y nos lo comemos Con gusto Qué rico Delicioso Bueno Está muy bueno Puedes Cómete otro croissant Más Está bien Aguantas Pero tú no puedes Vivir de croissant En croissant Toda la vida Tú tienes que Sentarte a la mesa Y que te preparen Una dieta balanceada Para ver Si te mantienes vivo Entonces Está bien Lo del snack Pero con eso No madurarás Nunca Nunca Tú necesitas Recibir buena palabra Si lo que quieres Hacer es grande Tienes que madurar Y escúchame Los que son padres Madura antes Que tus hijos Maduren O que se pudran Porque tú te puedes Aguantar a ti mismo Siendo un inmaduro Pero tus hijos Necesitan Un papá Y una mamá maduros ¿Cómo se ejercita Un cristiano Para ser maduro? ¿Sabe cuál es el ejercicio Que hace? Se ejercita Conociendo El bien Y el mal El cristiano Inmaduro Es el creyente ¿Usted cree Que es pecado Bailar? Porque en el cielo Va a haber danza Y todo Uno puede tomar Traguito De vez en cuando Jesús multiplicó El vino Lo convirtió El agua en vino Y multiplicó Y multiplicó Se a Jesús Había una bebeta Madure Madure El maduro Sabe distinguir El bien y el mal El maduro Sabe que el licor Le acaba el hígado Y le acaba la familia Y le acaba el espíritu El maduro El maduro sabe Que lo que hace daño No es ir a bailar Así como Los que bailan Así más deschavetados Usted sabe Que no se haga el tonto Que usted sabe Que es lo que hace daño Usted sabe Que lo que hace daño Es la sensualidad Y la brillada De 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 Villa Y todo lo que Viene en el baile De tal forma Que si usted me dice Que es un hermano Usted es un inmaduro Usted es un niño Queriendo jugar Como adulto Tú tienes que ejercitarte Y saber el bien Y el mal Una persona te dice ¿Usted cree que tal cosa? No pues no No está bien ¿Por qué? Porque soy maduro Sé que no está bien Necesitamos madurar Y la forma Como Dios nos madura Es por la obra Del Espíritu Santo En nosotros Que te hace un cambio En tu vida Toma tu carne Y te la limita Y toma el Espíritu Y te lo potencializa Un cristiano inmaduro Es el que lo maneja La carne Un cristiano Inmaduro Es el que lo maneja La carne Un cristiano maduro Es el que lo gobierna El Espíritu Mire el switch Que tiene que ocurrir En su vida Solamente se lo leo Gálatas 5.16 En adelante Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley Manifiestas son Las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Laxivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Perdón Acerca de las cuales Os amo honesto Como ya os lo he dicho Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son De Cristo Los que son De quien De Cristo Diga los que son De Cristo Entonces Cambiemos La conjugación Pero los que son Cristianos Los que son Cristianos Que hacemos Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el Espíritu Cuanto han nacido Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Tú naciste de nuevo Camina como Un nuevo nacimiento No me vengas A decir Inmadurito Ahora que tú Naces de nuevo Y entonces sigues Andando en la vida Anterior Y eres ahora Un cristiano Por una oración De fe seca Que hiciste un día Así Te dito así Así No 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 Pastor Ya está bien Ya entendí Ya entendí Todo eso Pastor Pero ahora Yo quiero saber Cómo conoce Un verdadero Cristiano Ya te voy a enseñar Jesús lo enseñó Mateo 7 16 Al 20 Mateo 7 16 Al 20 Cómo conocemos Un buen cristiano Por la doctrina A mí el Espíritu Santo Me enseñó eso Hay unos que sacan pecho Y dicen Yo soy de la sana doctrina A mí el que me vuelva A decir Yo soy de la sana doctrina Le digo ¿Y qué? Eso no significa Nada Porque no es por la doctrina Que yo sé Quién eres tú O sea Que el que sabe Más doctrina Tiene mejor doctrina Y mejor creyente Que yo Eso es mentira Miren lo que dijo El maestro de nosotros Se llama Jesús de Nazaret Por su carro Con el pescadito Lo conoceré No, no Porque dice Bendecido Los conoceréis No, no Por una Biblia Grande Como conozco Un verdadero cristiano Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos de los abrojos Así Todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol malo Da frutos malos No puede El buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis ¿Cómo se conoce Un creyente? Muéstrame su vida Si me quiere hablar De doctrina Me quieres engañar Con letra No estoy diciendo Que la palabra No sea importante Pero usted sabe Cuántos diablos Nos engañan Con un montón De Biblia En la boca Se la saben De memoria Y ahí No se han subido Al carro Para coger A un hijo Métete Para allá Sinvergüenza A ver Se le fue el amor Necesitamos Dar fruto Un cristiano Se conoce Por su fruto Escuche esto Usted un cristiano No lo conoce Por las hojas Es que usted lo viera Es que se le ve Se le ve Como esa cosa Son hojitas Tampoco se conoce Por la rama Es que el bata A la iglesia Del pastor Rubén Es un cristianazo Por el tallo Es que es maranata Eso de papá No es Tiene que ser un cristiano Todos cristianos Por las raíces Porque mire Que tiene la palabra Y toda la buena doctrina Acérquese Jale el fruto Muérgalo Saboreelo Y se dará cuenta Que hay adentro Es por eso Que el cristiano No se conoce En el halago Sino en la reprensión No en ¿Cómo se le digo? ¿El halago? No el Por reconocimientos Porque te reconozcan Y no por la reprensión El castigo Termino por esto Para que los que no me quieran Tengan más razones Para no quererme Pero de todas maneras Yo los sigo amando ¿Quieres saber la diferencia Entre un cristiano Y un no cristiano? ¿Quieres saber la diferencia Entre un cristiano Y un no cristiano? Piense en dos animalitos Que los van a sacrificar El primero Una oveja ¿Qué hace una oveja Cuando la van a sacrificar? Cuando una oveja ve Que viene el matarife Con el cuchillo ¿Sabe qué hace? Se queda paralizada Y literalmente Le salen lágrimas Y ahí se queda Literalmente Le salen lágrimas Segundo animalito ¿Cuánto alguna vez Han presenciado La muerte de un cerdito? Usted no necesita Haber visto La muerte de un cerdo Con que lo hayan hecho Tres cuadras A la redonda de su casa Usted sabe Que mataron a un cerdo ¿Chilla? Hasta después de muerto Sigue chillando Así se diferencia Un cristiano Que da fruto Maduro Recibe corrección Y aunque le duela La aguanta Porque sabe Que es un sacrificio Para gloria Lo que dice Lo que Dios quiere Enseñarnos hoy Es un cristianismo real No basta Con que tengas aquí Una manilleta Que diga Cristo me ama O que bajes el app En tu coso de la Biblia Necesitas vivir La vida de Cristo Yo sé que tú Y yo no podemos Vivirla Pero al menos No le estorbemos Al Espíritu Santo Que es el que La puede vivir En nosotros ¿Cuántos quieren hoy Decirle Señor Yo quiero ser Un cristiano real Que la gente Vea y diga Este sí es De los de verdad La gente allá afuera No quiere saber De iglesias No por Cristo Jesús sigue siendo Amado por la gente Sino por los que Dicen ser cristianos Y no actúan como él Estamos levantando Una nueva generación Somos cristianos Actuamos como cristianos Hablamos como cristianos Educamos hijos Como cristianos Tratamos a nuestra mujer O a nuestro esposo Como cristianos Vamos a una empresa Y trabajamos como cristianos Hacemos negocios Como cristianos Así perdamos plata Y sabemos aguantar Injusticias como cristianos Porque somos de él ¿Qué clase de cristiano eres? Pregúntale que está A tu lado ¿Qué clase de cristiano eres? No le responda Pero si usted quiere Ser un cristiano maduro Yo le invito Que pase adelante Y le diga a Jesús Que lo madure Antes de que pasen Piénselo bien Porque cuando usted Le diga Jesús Madúrame Jesús le va a decir Ahí les tengo a Rubén Para que lo haga Ven adelante Quiero orar por ti Pasa adelante Cómo